Bien, gracias por continuar con nosotros. Vámonos a la entrevista con Luisa Mora Cobian, es el delegado del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco. Le agradecemos su presencia. Muy buenos días. Al contrario, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan. Bueno, si le parece, vamos arrancando con un tema sobre trámites. Ya está todo consumado para que la población en Jalisco mayor de 18 y que tiene su credencial vigente pueda votar. Así es. Ya tenemos un listado nominal de 6 millones 695 mil ciudadanas y ciudadanos. Todavía estamos conciliando. Al día de hoy es el corte ya del listado nominal que vamos a usar el 2 de junio, el día de la jornada electoral. Solamente estamos atendiendo a las personas que acuden con nosotros para reimpresión de sus credenciales. En caso de extravío, deterioro de la credencial, lo pueden hacer. Tienen hasta el 20 de mayo para hacerlo y hasta el 31 de mayo para recoger las credenciales. Esos son los últimos tiempos prácticamente ya para trámites. En materia registral, sí. Es el último movimiento. Estos casos de extravío que llevan a cabo, ¿estas personas todavía están en posibilidades de votar? Sí, claro. O sea, una vez que se dan cuenta que la extravían, tienen al 20 de mayo para solicitar. Es como si fuera una fotocopia de la credencial. Muy bien. Sin cambio de nada, ni siquiera de imagen. Entonces, se le reimprime. Es una reimpresión, digamos. Se le reimprime y se le entrega. Tenemos hasta el 31 de mayo para poderles entregar dos días antes de la jornada electoral. Delegado, del listado nominal, que es donde están los jaliscienses que sí pueden votar, al final de cuentas, ¿cuántos jaliscienses mayores de 18 años no van a poder acudir porque no hicieron su trámite? Bueno, en el caso de credenciales no vigentes, estamos hablando que quedaron 269 mil 800 ciudadanos y ciudadanas que no reemplazaron sus credenciales. Esos no podrán votar por presidente, ni gobernador, ni alcaldes. No, no tienen oportunidad de participar con... no tienen una credencial vigente. Ahora, detállenos una cosa. Las personas que tienen una credencial con vigencia 2023, ¿pueden votar? Sí, pueden. Van a... los que vencía su plazo de vigencia el próximo... el pasado 1 de enero, tienen la oportunidad de participar el 2 de junio y a partir del 3 de junio perderían ya su... su... vigencia de la credencial. Son las 2023, efectivamente. Perfecto. Entonces, 2023 todavía tienen vigencia, van a poder votar. ¿Cómo vio la respuesta de la ciudadanía estos últimos días para llevar a cabo ese trámite de credenciales, sobre todo los que por primera vez llevaban a cabo la solicitud para poder votar? Muy favorable. Encontramos cifras muy favorables, precisamente para este ejercicio democrático. Además que también el pasado 9 de febrero arrancamos la primera etapa de capacitación para invitar a la ciudadanía a ser funcionarias y funcionarios de mesa directiva de Casillas, en la máxima autoridad electoral el día de la jornada electoral en las Casillas. Y ya tenemos ese camino avanzado. Estamos conciliando precisamente la cifra. Puedo decirles que atendimos o tenemos para la segunda etapa, que arranca el próximo 9 de abril hasta el día 1 de junio, tenemos ya el 168% de la ciudadanía que integrarán las 10.903 mesas directivas de Casillas. Es decir, más de 98.000 personas o ciudadanas, ciudadanos que estarán el próximo 2 de junio. También decirles que este sábado 6 de abril vamos a llevar a cabo la segunda insaculación y a partir del 9 de abril volveremos a acudir a su domicilio ya para concretar la capacitación, el adiestramiento de las funciones que puede realizar la ciudadanía y puedan participar como funcionarias y funcionarios de Casillas. No hay que olvidar que si algo ha sostenido la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales, es precisamente que la ciudadanía tiene a cargo esa condición de recibir el voto, de ser celosos en la cuantificación de la voluntad ciudadana y los resultados de la elección. Entonces, para dimensionarlo, ¿98.000 jaliscienses participan en esta elección? Así es, como funcionarias y funcionarios de Casillas para instalar las 10.903 mesas directivas de Casillas el próximo 2 de junio. ¿De cara al 2 de junio hay algún foco rojo o alguna preocupación para el INE aquí en Jalisco? No, la verdad que no. Nosotros nos dedicamos a integrar las casillas, las personas o los funcionarios y funcionarias que se dedican a la materia de seguridad. Hemos estado reuniéndonos frecuentemente, hemos tenido ya seis reuniones con ellos, están atendiendo la materia de seguridad y esperemos que las condiciones sigan siendo favorables para el ejercicio, tanto de ser votado como de votar el próximo 2 de junio. ¿Cuánto tiempo lleva la capacitación y cuáles son algunas de las recomendaciones que les hacen a estos ciudadanos responsables que son parte fundamental de las elecciones? Permitirnos la oportunidad de acudir con ellos, de recibirnos en sus hogares y aproximadamente son dos horas de interactuar con ellos, aparte de ejercicios colectivos con los demás ciudadanos que serán los funcionarios de Casillas. Son simulacros. Para generar destrezas tenemos que hacer varias veces la actividad para lograr la destreza. No tenga temor, le acompañaremos desde el principio hasta el final precisamente en este ejercicio ciudadano. ¿Tendrá el dato en temas ya un poco más polémicos de cuántas candidaturas fueron desechadas, canceladas en lo que es el ámbito federal? Hay que recordar que ustedes se responsabilizan de lo que sería la elección federal para presidentes, senadores o diputados federales. En el caso de Jalisco no tenemos ninguna condición desfavorable. ¿El único caso sería para el senador Alberto Esquer? Bueno, esa es una condición que todavía está en manos de la autoridad jurisdiccional. Entonces, una vez que la autoridad jurisdiccional se manifieste ya al respecto, entonces ya lo podemos considerar como un caso definitivamente concluido. ¿El único aquí en Jalisco? Es el único. ¿Y cuánto tiempo más o menos tiene para que se defina? Porque sabemos que le afectaría en todo caso, si al final le dice el tribunal si vas en la fórmula, ya sea de 1 o de 0 o 2, ¿cuántos serían más o menos los tiempos? Porque sabemos que se afectaría su campaña. Pues mira, seguramente el propio candidato sugerirá que sea lo más pronto posible para que no le reste tiempo de campaña, pero es la autoridad jurisdiccional y yo no podría emitir un juicio respecto a los tiempos. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué amable información que será de mucha utilidad para la ciudadanía. Solo hay que recordar este fin de semana el primer debate. Así es. El domingo, por favor, a las 8 de la noche será el primer debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República y les invitamos a presenciarlo. Es una manera de allegarse la información para poder tomar la decisión de quién o a quién le designará el voto en su momento el 2 de junio a la ciudadanía. Don Luis Zamora, delegado del INE, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, allí tiene los pormenores, los avances que hay de esta organización para lo que será por lo menos la elección más importante en cuanto a electores el próximo 2 de junio. Vamos a dar una pausa. Regresamos en breve. Regresamos en breve.